Hoy estoy de pie Después de estar en el suelo Después de tanta amargura Y el soporte a tu lado Hoy me siento recuperado Hoy estoy de pie Con la frente bien arriba Sin reprocharle a mi destino Todo lo que contigo yo he sufrido Porque todo en esta vida pasa Y hoy estoy de pie Porque aprendí a ignorarla A vivir sin las ganas que siempre le tuve A dormirme con otra en mi cama Y hoy estoy de pie Porque son de mis alas Y esa frase tú nunca sin mí serás nada La he hecho a un lado Ya no me haces falta Hoy estoy de pie Y no pienso retroceder Hoy estoy de pie Rebozándome la vida De toda la intriga Con la que me volvías cada día Porque todo en esta vida pasa Y hoy estoy de pie Porque aprendí a ignorarla A vivir sin las ganas que siempre le tuve A dormirme con otra en mi cama Y hoy estoy de pie Porque son de mis alas Y esa frase tú nunca sin mí serás nada La he hecho a un lado Ya no me haces falta Hoy estoy de pie Y no pienso retroceder Hoy estoy de pie Con ganas de seguir amando Con ganas de seguir amando Hoy estoy de pie de nuevo y cantando Hoy estoy de pie Con ganas de seguir amando Todo el tiempo que perdí contigo Hoy lo estoy recuperando Hoy estoy de pie Con ganas de seguir amando Todo en la vida va y viene Ay, yo no vuelvo contigo Tú no me convienes Hoy estoy de pie Con ganas de seguir amando En el álbum de mi vida En una página escondida Allí te ve Suena Uy Uy, uy, uy Vaya que rico Ya te lo dije Que venía duro Y aquí pa'l cielo Sopla Con ganas de seguir Tú pensabas que no podía Y mírame aquí Con ganas de seguir Luchando, riendo, gozando Después de todo el tiempo que perdí Y ahora estoy de pie Con muchas ganas de vivir Con ganas de seguir De seguir Voy pa'lante Tú no sabes lo que yo sufrí Oh, eh, 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 eh